Bueno, se dio una constante como cualquier otro fin de semana, anduvimos en el orden de 60-70 actas de infracciones, de las cuales 7 de ellas fueron con retenciones, 5 por alcohol, 4 autos y una moto, y el resto por falta de documentación. Se hizo un control extensivo durante el fin de semana, principalmente después de las 12 de la noche del 24, y durante el día de ayer hubo también un control intensivo en la zona del balneario, donde mucha gente acude con motivo de la fiesta de Navidad, ¿no es cierto? Comparativamente con la Navidad pasada, ¿aumentaron o bajaron? No, hay cosas que nos llaman la atención y por suerte en el sentido favorable. La gente se cuida mucho al manejar después de la fiesta, generalmente conducen mujeres y personas designadas, y mucha gente se mantuvo durante toda la noche en el canalito, lugar recreativo por excelencia de lo que es la ciudad, se mantuvo hasta altas horas de la mañana en el canalito, por lo tanto no hubo mucha gente transitando en las calles. ¿Se van a intensificar los controles para el 31 y el 1 de enero? Sí, sí, hacemos el mismo tipo de control, cabe aclarar que hemos trabajado en conjunto, también que la Policía Federal colabora en algún momento con nosotros, y la Policía Provincial siempre, estamos trabajando en conjunto con las dos instituciones, así que seguiremos manteniendo los controles y bregamos, porque tengamos un año nuevo o un comienzo de año nuevo, como tuvimos esta Navidad, con muy pocos accidentes, y con el respeto por las normas, nada más.